De nuevo los docentes del país realizaron una jornada de protesta por el incumplimiento de los compromisos adquiridos durante el pasado paro nacional. En Cartago, los maestros agrupados en el SUTEP se concentraron frente a las instalaciones de la Alcaldía para pedir solución a la problemática que afecta a la educación en Cartago, como mala atención en salud, la jornada única, problemas de infraestructura en las instituciones, dotación y falta de conectividad, entre otros. Reclamamos el derecho a tener una salud de buena calidad, a que nos presten un servicio digno y que hasta el momento no ha sido posible que las nuevas contrataciones y los términos de referencia sean los que se exigen y necesitamos los maestros y nuestras familias. Por otro lado, hablamos de la jornada única como una jornada que aún no cumple las condiciones dignas para que los maestros puedan desarrollar su trabajo pedagógico en las condiciones adecuadas y para que los estudiantes reciban una buena alimentación, un buen medio de transporte y unas condiciones pedagógicas adecuadas. No existen en las instituciones espacios recreativos, culturales, no existen laboratorios, el municipio no tiene conectividad. En este momento el municipio tiene serias deficiencias en materia de educación. Para los maestros, los constantes cambios en la dirección de la Secretaría de Educación afectan los programas. Hasta la fecha llevamos cuatro secretarios de educación en menos de diez meses. Una cosa insólita si hablamos de tener una política seria en el sector educativo. A las peticiones de los docentes a nivel nacional también se suman otras de orden local. En cuanto a las exigencias a nivel nacional, hoy la protesta se enfoca en la salud, en la jornada única y en el cumplimiento de los acuerdos con la federación del pasado paro que se libró durante los meses de mayo y junio. Y en cuanto al nivel municipal, hemos tenido serias dificultades entre el acercamiento de la subdirectiva de Cartago con el municipio de Cartago por falta de atención tanto del señor alcalde como de los secretarios de educación que hemos tenido. Al confirmar que las relaciones con el ejecutivo siguen rotas, señalaron que no ha sido posible concretar un encuentro con el alcalde. La última vez nos hizo esperar, hubo maltrato hacia los compañeros de la junta directiva departamental y desde ese momento no hemos recibido ningún tipo de acercamiento ni hemos recibido ningún tipo de llamamiento por parte de la administración municipal.